Hola buenas tardes, yo soy el Dr. Diego Fernández y en la revisión del artículo semanal de la unidad de reproducción humana vamos a hablar de la progesterona y su rol en la ovulación. El artículo se denomina aumento de la progesterona independiente de la hormona luteinizante como desencadenante fisiológico del aumento de las gonadotrofinas ovulatorias en el ser humano y fue publicada en la revista Fertility and Stability en agosto de este año. El paradigma actual de la ovulación plantea o postula que un aumento del estradiol por sobre 200 a 300 pico gramos por ml por un mínimo de 50 horas va a producir un aumento en la secreción de GNRH el cual va a actuar a nivel de la adenohipófisis aumentando la síntesis de FCH y LH el aumento de FCH y LH finalmente producirían la ovulación. Sin embargo, en un estudio prospectivo randomizado del año 2015 se evaluó la administración continua del otro sol a lo largo de la fase folicular con la supresión bien documentada de estradiol se vio que no hubo ningún efecto en el tiempo de la ovulación en mujeres con menstruación normal. Por lo tanto, los autores postulan que el papel del estradiol en la ovulación por así decirlo, ha sido mal interpretado. No es la primera vez que se cuestiona el papel del estradiol como desencadenante de la ovulación. Hay muchos trabajos que ponen ciertos reparos a su verdadero papel. Se ha visto en trabajos donde se evalúa la estimulación ovárica que a pesar de que se alcanza en niveles suprafisiológicos de estradiol tempranamente en la fase folicular no logra desencadenarse la ovulación. A menudo, cuando se alcanza el PIC de LH incluso bajan los niveles de... Aquí vemos en la tabla donde al final, en relación a la baja del estradiol hay un aumento del PIC de LH lo cual, por así decirlo, contradice que el estradiol sea el verdadero gatillador de la ovulación. En otros trabajos donde se aumentó los niveles de estradiol oxígeno por sobre 10 veces ver sus controles por otro lado, se vio que no tenían impacto en la inducción del PIC de LH o en la ovulación en mujeres que menstruan normalmente. En 1999, Salangi postula que la idea de que el estradiol desencadena la ovulación tiene que ser simplemente descartada y que el verdadero causante, el aumento del PIC de LH es la progesterona. Además, otros trabajos como los de Butch-Holtz en 1964 mediante la inyección intramuscular de progesterona se vio que aumentaban los niveles de gonadotrofina en orina similar al PIC alcanzado en la ovulación. Odell y compañía en 1968 también mediante la inyección de progesterona se vio que aumentaban los niveles de FSH y LH en mujeres postmenopáusicas. Por lo tanto, estos trabajos han demostrado que el rol de la progesterona en la ovulación no ha sido reconocido. Al contrario, se postula que no tiene ninguna acción dado que, por ejemplo, el benzoato de estradiol puede inducir un aumento de la LH en mujeres castradas. Que eso fue otro trabajo que vamos a analizar más adelante. La progesterona se ha conocido históricamente como un supresor de LH y asimismo la progestina son los componentes principales de lo anticonceptivo. y además el pic de progesterona es aparentemente pequeño de 0,5 nanogramos por ML versus el aumento post-jubulatorio que es 10 veces mayor. Es por eso que los autores en esta revisión se van a centrar estrictamente en reunir la evidencia para demostrar el papel de la progesterona como un desencadenante del aumento de las gonadotrofines la cual se explicaría principalmente por dos horas. La que es LH independiente y está relacionado con un aumento de la progesterona de estos aproximadamente 0,5 nanogramos por ML dos horas antes del aumento de LH la cual me enviaría un estímulo de señal al hipotálamo y le explica que el folículo está listo para romperse. En la segunda onda este aumento de la progesterona va a activar la vía de señalización de la GNRH para que aumente su producción actúa a nivel del hipófisis aumente la LH FSH y posteriormente la ovulación. Bueno, ahora vamos a hablar de la luteinización que se plantea en el artículo como un proceso LH independiente. La luteinización es al final el proceso de transformación del folículo ovárico en el cuerpo lúteo una vez que se ha roto. Por lo tanto tiene que ver con el tema de la renovación de la meiosis y en sí cómo ocurre la ruptura del folículo. Evolutivamente los humanos han desarrollado un control avanzado de la luteinización. Todas las células de la granulosa son capaces de luteinizarse espontáneamente en una diferenciación que viene predeterminada. Sin embargo las células de la granulosa por mecanismos que no se comprenden completamente están bloqueadas y este mantenimiento del bloqueo requiere que la membrana basal del folículo esté intacta lo que así se asegura de que el folículo ovule en el momento que tiene que ser necesario. Por lo tanto la luteinización va a ocurrir cuando ocurre una ruptura de la membrana basal del folículo la cual puede ocurrir en ausencia o en presencia de LH y tiene que ver con cambios en el medio intrafolicular más que la acción directa de la LH. se ha visto que en modelos de ratas sin hipófisis que carecen completamente de LH los folículos experimentan una ovulación y luteinización normal después de que se ha colocado una inyección de FSH por lo tanto confirman la idea de que la luteinización es un proceso LH independiente entonces en relación a la reanudación de la meiosis el logocito adquiere la capacidad de reanudar la meiosis varios días antes de la ovulación y antes de adquirir la competencia de desarrollarse para ser fertilizado esto tiene que ver con el PIC de LH que ayuda a que se complete el proceso meiótico tiene que ver con cualquier cambio en el medio folicular el cual mediante la degeneración de los honores GAP va a producir finalmente la luteinización y por otro lado la reanudación de la meiosis sin embargo los cambios en el medio folicular son menos predecibles versus el PIC de LH en relación a la reanudación de la meiosis en relación a la ruptura del folículo este también es un proceso LH independiente el folículo puede romperse hacia el final de la fase folicular sin LH esto es una capacidad de los folículos ováricos para romperse sin PIC de LH que se ha demostrado en ratas sin hipófisis por otro lado la FSH puede causar la ruptura del folículo pero no se sabe que afecta la degeneración de las uniones GAP la ovulación debe asegurar la liberación de un óvulo que esté disponible para la fertilización por un espermatozoide y esto tiene que ver principalmente con la degeneración de las uniones GAP porque si es que al final no hay esta degeneración el óvulo puede quedar atrapado dentro de un folículo la ovulación puede ser la de un óvulo inmaduro o por otro lado el óvulo puede estar rodeado por células del cúmulo tan apretadas que el espermatozoide no puede penetrarla y por lo tanto no puede frecundarla entonces en relación a tanto a la meiosis como a la ruptura del folículo ¿qué tiene que ver la LH? porque dijimos que si la ruptura del folículo la renovación de la meiosis y la luteinización de las células de la granulosa podrían ocurrir en ausencia de LH ¿cuál es el verdadero rol que tiene? ¿qué se logra con el pic de LH? se sabe que aunque los eventos ovulatorios pueden ocurrir sin LH hay una baja probabilidad de terminar en un embarazo ¿ya? el ovocito humano tiene una mayor probabilidad de fertilización dentro de las 4 o 5 horas posteriores a la ovulación o sea la LH por así decirlo asegura un timing de fertilización efectivo versus los cambios intrafoliculares o la FSH que también ayudaba por así decirlo a la luteinización pero no son tan efectivos por lo tanto la FSH es la coordinación una coordinación de la reanudación de la meiosis la separación de las células del cúmulo y finalmente la célula del folículo o sea nos asegura una ventana de fertilización óptima muy parecido a lo que hacemos con la HCG donde al final nos aseguramos que después de la inyección de HCG la paciente va a ovular y nuevamente vamos a tener nuestra ventana de fertilización óptima bueno ahora vamos a hablar de la fase folicular y la ovulación en relación al desarrollo del folículo entral el ovocito controla las células de la granulosa y también participa en el crecimiento de su folículo antes de la entrada en la fase folicular el crecimiento del folículo pre-entral antes de su transformación en folículo entral es independiente de las hormonas reproductivas y su crecimiento está controlado por factores de crecimiento producidos por el propio ovocito los cuales al final controlan a las células de la granulosa y al crecimiento del folículo estos factores de crecimiento difunden libremente dentro del folículo creando un garriente de concentración más alta proximal al huevo y más baja en la pared folicular a medida que se va formando una cavidad dentro del folículo y su volumen aumenta los factores de crecimiento derivados de los ovocitos se diluyen hasta que las células de la granulosa más distales escapan del control de los ovocitos y van a adquirir receptores de FSH por lo tanto esos van a ser los folículos que van a responder a la FSH posteriormente entonces la FSH se va a convertir en la segunda fuente de control en el folículo a medida que el ovocito se recluta para la fase folicular se establece por así decirlo una relación competitiva entre la FSH y los factores de crecimiento derivados del ovocito lo que finalmente a través de este gradiente que dijimos que se formaba vamos a tener o se va a determinar cuántas células permanecerán en el complejo ovocito cúmulo versus cuántas células se asignarán a la pared folicular producirán estradiol y por otro lado además tendrán los receptores de FSH para que sean seleccionados para que se transformen en el folículo dominante bueno en relación a la ovulación vimos como los estudios cuestionaban el papel del estrógeno como un desencadenante de la ovulación sino que por el contrario se detectó que había un aumento de la progesterona 12 horas antes del pic de LH como sabemos entonces la progesterona provolatoria permanece relativamente constante a lo largo de la fase folicular sin embargo se vio que había un aumento 12 horas antes de cualquier cambio en los niveles de LH o de estrógeno y estos cambios estaban directamente relacionados con la desintegración de la membrana basal del folículo lo cual era un signo de rotura inminente del folículo entonces el aumento de la progesterona provolatoria puede servir como una retroalimentación positiva para el hipotálamo el cual le indica de que el folículo está listo para la ovulación el pic de progesterona que ocurre 12 horas antes del pic de LH es el que desencadena la primera oleada de GNRH y con eso se manda el estímulo para que la LH tenga su segundo pic final existe existe evidencia contundente de que la progesterona efectivamente puede producir un aumento en las gonadotrofinas Buchholz en 1964 habíamos visto que mediante la inyección de la progesterona induce un aumento inmediato de las gonadotrofinas similar al aumento observado con la ovulación a mitad del ciclo posteriormente otros autores aprueban o afirman lo mismo que al final la progesterona es esencial para establecer un aumento en los niveles normales de LH aunque en sí se requiere la preparación con estradiol pero al final es la progesterona el desencadenante principal para la ovulación en relación a modelos de ratones knockout con el gen de progesterona no ovulaban a pesar de que los folículos crecían normalmente por lo tanto esto nos ayuda a afirmar la aseveración de que la progesterona es un desencadenante de la ovulación efectivamente sí puede ser difícil de creer va en contra a lo que por así decirlo está como establecido pero este aumento prevolatorio en el nivel de progesterona es engañosamente pequeño esos 0,5 nanogramos per ml que ocurren 12 horas antes uno podría decir que no es nada sí corresponde al final a un aumento del 50 al 200 por ciento en relación a las concentraciones de progesterona que existía en la fase folicular por lo tanto tiene una repercusión en el pic de LH y posteriormente de estrógeno ¿cuál es el mecanismo por así decirlo que va a estar explicando este pic de progesterona? hay dos teorías tiene que ver con cambios en el medio intrafolicular que al final van a liberar algunas células de la granulosa que estaban en este bloqueo de luteinización y permitiría finalmente el aumento de la progesterona y la ovulación una teoría que es la teoría más aceptada tiene que ver con los cambios en la síntesis de progesterona en condiciones hipóxicas la endotelina va a suprimir la síntesis de progesterona ¿ya? pero cuando se bloquea este estado hipóxico al contrario aumenta la síntesis de progesterona ¿por qué? antes de la ovulación el folículo se fasculariza extensamente por lo tanto este ambiente hipóxico o falta de circulación que tenía se suprime y mejora bloqueándose la endotelina y por lo tanto aumenta la síntesis de progesterona y eso manda la oleada para que el hipotálamo lo cense y libere la FSH y el EH que es lo que al final muestra en este dibujo donde el estado hipóxico es removido por así decirlo aumenta la síntesis de progesterona ocurre el PIC y finalmente aumenta la GNRH la que estimula la FSH y termina o concluye con la rotura del folículo y la ovulación entonces esta sería la teoría más aceptable por lo tanto en relación a la progesterona como un desencarnante de la ovulación tenemos que la hipófisis va a aumentar la secreción de LH y FSH aumenta la acumulación de líquido entre los folículos se va madurando ocurre una ruptura física de las uniones entre los citos en las células del cúmulo se activa la reanudación de la meiosis en el ovocito 30 minutos antes del PIC de LH el ovocito se libera con la ruptura del folículo 36 a 37 horas más tarde del PIC de LH y estaríamos frente a la ventana de fertilización óptima entonces resolviendo las contradicciones de la progesterona sobre la ovulación históricamente la progesterona se ha considerado un agente bloqueador de la ovulación tiene un uso como un método anticonceptivo por lo tanto se cree o está en el inconsciente que hay una imposibilidad de que un PIC de la progesterona puede inducir el PIC de LH y posteriormente la ovulación tenemos que considerar que la actividad de las progestinas es considerablemente mayor que la de la progesterona y por otro lado comparar la actividad de las progestinas y de la progesterona en base a sus niveles de sangre siempre va a ser confundente la actividad estimada de las formulaciones de la progestina en sangre es mayor al equivalente de los 0,5 nanogramos por ML que habíamos conversado de la progesterona provolatoria en relación a lo mismo una sola pastilla anticonceptiva con formulación de hidrogesterona que era lo que comentaban en el paper al final tiene una acción equivalente a 200 microgramos de progesterona inyectada por lo tanto la ingesta oral de 10 miligramos de hidrogesterona resultaría en una actividad de progesterona en la circulación varias veces mayor al nivel necesario para activar la gona nanotrofina mayor a estos 0,5 nanogramos por ML es más sobre un valor de 1,7 nanogramos por ML ya no se ejerce el feedback positivo para la liberación de LH sino que al contrario se inhibe entonces cuando los niveles de progesterona están constantemente bajo como ocurre en la fase folicular va a permitir que las gonadotrofinas se comunen en el folículo los receptores de progesterona van a estar sensibilizados y por lo tanto se va a activar la GNRH y posteriormente a la liberación de FSA al contrario cuando los niveles de progesterona están constantemente elevados como en el caso de los pacientes que usan anticonceptivos en el embarazo o en la fase lútea se produce una desensibilización de los receptores de progesterona y de GNRH no va a haber acúmulo de LH no se va a elevar y por lo tanto va a haber un bloqueo de la ovulación opciones de la progesterona y los estrógenos en relación a la liberación de las gonadotrofinas y en 1972 el autor Leyen Decker hizo un trabajo donde vio que el aumento de LH ocurría en mujeres castradas luego de la inyección de estradiol estas mujeres además carecían de progesterona derivada de los ovarios o sea estaban castradas pero al inyectar el LH se vio que a medida que iban pasando los días ocurría un aumento entonces cuando se administró inicialmente el estradiol en una mujer sin ovarios funcionales el nivel de LH en sangre disminuyó debido que los estrógenos por así decirlo censaban de la presencia de estradiol en la hipofisia pero al pasar los días se vio que bajaban los niveles de estradiol en la circulación y eso permitía la liberación de LH en el torrente sanguíneo por lo tanto había una relación inversa entre la disminución de los niveles de estradiol y el aumento de LH en la circulación la conclusión finalmente fue que el estradiol no puede suprimir la síntesis de LH solamente puede inhibir o suprimir su liberación a la sangre la progesterona y los estrógenos por lo tanto crean un mecanismo a prueba de fallas para asegurar un pic de LH y solo va a ser la progesterona la que va a ejercer una retroalimentación positiva sobre la vía de señalización de GNRH entonces la hipótesis que se postula en el trabajo es que hay una secuencia de determinados eventos perivolatorios el estrógeno va a caer por debajo del umbral requerido para que se produzca una liberación de LH entonces este primer pic de LH va a producir o va a ayudar a un aumento en el nivel de la progesterona al utilizarse las células de la granulosa lo cual como vimos va a gatillar por así decirlo la segunda onda que va a estimular la liberación de GNRH produciendo el segundo pic de LH en relación a una aplicación más práctica de lo que vimos en el paper los autores nos plantean una búsqueda de un desencadenante de la ovulación más natural como sabemos en la unidad de reproducción humana activar la ovulación es un paso crucial en el manejo de la estimulación ovárica controlada en los pacientes tanto los pacientes que van a fertilización in vitro inseminación intruterina coito dirigido u otras formas de terapia de fertilidad la activación de los mecanismos de la ovulación no solo van a asegurarnos un ovocito maduro y la ruptura de su folículo sino que también nos ayuda a preparar el endometrio para una eventual implantación sabemos que el único medicamento aprobado por así decirlo como un desencadenante de la ovulación es la HCG sin embargo tenemos los análogos de GNRH como una alternativa para desencadenar la ovulación no es el fármaco de primera elección pero se ha visto que tiene una menor incidencia de síndrome de hiperestimulación ovárica por lo tanto tendría un mejor resultado de seguridad y eficacia y como vimos en la revisión del paper anterior están las quispeptinas las cuales actualmente están en un proceso de investigación y podrían ser efectivamente desencadenantes de la ovulación al producir un efecto parecido pulsátil de inyecciones repetitivas de quispeptina para estimular finalmente la ovulación pero serían muy costosos bueno las quispeptinas los análogos de GNRH y la HSG tienen un problema que al final son incapaces de reproducir completamente el patrón pulsátil natural de la liberación de GNRH que es una de las principales características del ciclo menstrual pero como vimos la progesterona si sería el principal desencadenante de la ovulación por lo tanto podría convertirse en el fármaco de elección buscando alguna alternativa para ayudar en la ovulación es un fármaco conocido económico y por otro lado imita la ovulación natural en conclusión existe evidencia abundante tanto experimental como clínica de la efectividad de la progesterona como un desencadenante en el aumento de las gonadotrofinas independiente de la LH por lo tanto la invitación es tener una mente abierta y amplia para empezar a ver lo efectivo y eficaz que es la progesterona como un método de desencadenamiento de la ovulación eso muchas gracias no nada no 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 no